El presidente de la República, Pedro Castillo, arribó a la ciudad de Juliaca, donde sostuvo una reunión con alcalde de diversas provincias, así como autoridades regionales, en el marco del primer encuentro por el desarrollo de la región de Puno. En su arribo a la ciudad de Juliaca, el presidente Pedro Castillo Terrones, quien llegó hasta Juliaca y estuvo acompañado por los congresistas Carlos Ceballo Madariaga, Oscar Sea Choquechambi, Wilson Ruzbel Quispe Mamani y Sigrid Bazán Nardo. Posteriormente, la comitiva se dirigió hasta la Plaza de Armas, donde anunció la inmediata ejecución y asignación presupuestal para el proyecto integral de agua y alcantarillado, cuyo presupuesto supera los 1.200 millones de soles, además, la culminación del expediente técnico del drenaje pluvial, la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales, vía de evitamiento y la asignación presupuestal para proyectos que tienen expediente técnico y están encaminados en PRONIET, PRONIS y el Ministerio de Vivienda y Construcción. Que el día de hoy estamos viendo sobre el drenaje pluvial para Juliaca, debo decirles que ya se ha suscrito el contrato para retomar la elaboración del expediente técnico del saldo de obra del drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca. Obra esperada por años y esperamos que para la primera quincena de julio se reinicie la elaboración del expediente técnico para este proyecto con una inversión de 208 millones de soles. Esta es una obra a la cual estamos empeñados que Juliaca y sus calles nunca más deben ser inundadas. Vamos a impulsar compañeros y acá ratificar una vez más también la descontaminación del lago Titicaca. También están en ejecución las obras de ampliación y mejoramiento de los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Ayabiri, Mo, Juliaca, Uno, y la AVE y Juli. Es una obra que se ejecutará con una inversión de 1.186 millones de soles a través de la asociación público-privada. Queridos compatriotas, lo que más nos duele es el tema actual, el tema del friaje. Es un tema a la cual vamos a agendarla inmediatamente en una sesión de consejo de ministros extraordinarios. Llegando a Lima, convocaré inmediatamente a través de nuestro premier para que de una vez por todas se tome con inmediatez y llamo también a nuestros congresistas que también van a ser parte y a suma con la región de Puno y las regiones altoandinas del país. Ante el pedido, el mandatario de la República se comprometió a ejecutar todos los proyectos de envergadura para que Juliaca y también la culminación de la autopista entre Puno y Juliaca.